Por quitar derecho de paso a un motociclista en la colonia Federico Berreto Ramón, un hombre resultó lesionado y otro quedó detenido por las autoridades. Fue a las 16.30 horas cuando las autoridades se movilizaron hasta el sur de la ciudad para atender un accidente luego de un reporte hecho por vecinos del sector. De acuerdo con los oficiales, Austin Aranjo iba en un Fiat 1 hacia el sur por la calle Tacubaya y al querer girar hacia el poniente para incorporarse a la calle Coatepec, le hizo el derecho de paso Rodolfo López, que iba en una motocicleta al norte con vía preferencial. Tras la colisión, López se proyectó hacia un vehículo estacionado, donde resultó lesionado, por lo que testigos, al solicitar ayuda a través del sistema de emergencias 911 para médicos de la Cruz Roja, acudieron a brindarle los primeros auxilios, pero sus familiares optaron por llevarlo por sus propios medios a un hospital. Los elementos de tránsito tomaron conocimiento del percance y lo turnaron ante el Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades. Para Telezócalo, informa Eric Briones.